y lo buscan ahí a uno esperando despliegue aproveche el tiempo para entrar en calor es decente que cuando usted juega en la partida no puedo ahogar con Frank fin del calentamiento listos para el despliegue en Warzone confirmativo Battle Royale marca un punto de descenso para tu equipo tú los guiarás gas acercándose a tu posición te recomiendo moverte bueno ahí en verde entendido en camino como diga jefe tu marcador en camino elimina todos los objetivos de la zona no aunque este es tan alto no no hay gente hermano no hay gente es donde hay d evolving ah Fusil de precisión marcado Lejos te escuchas por allá Lejos, lejos, lejos Ahí, ahí Ahí, ahí Ya fuiste por el payaso de la clase Aquí está la caja, ve Uy, 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 uy ¿Y por qué? ¿Cuándo cogí un drone, weón? No puedo Voy a tirar drone, amigos Y ya tenemos las armas, ¿no? En el, en el, en el caray En verde No, en este hangar Estoy haciendo una bandera ¿Cuántos hay? Espere No, no viste disparar, marido ¿Hay uno? ¿Hay uno? Él ahí Objetivo detectado Espere, yo veo dónde hay otro Abatido, abatido Eliminado ¿Por dónde? No, 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 ya Estalló de marica Pero no se ha quitado el contrato Vamos a comprar las armas Vamos a comprar las armas No, es que él se eliminó Yo creo que es porque estaba lejos de los De los compañeros Y sabía que íbamos a rematar Ando con Fally con payaso de la clase Llego aquí la, mis, mis 300 Defectivo por aquí Tomen lo que necesiten Dejo 6600 Entrega de efectivo Marcador recibido Uy, helicóptero Uy, pasó Ahí en medio Entrega de armamento aliada en camino Yo tengo caja de balas Uh, fueron a hacer otra vez el contrato Tiro aquí la caja de balas Las que ya no ven desde el Poquitos Va a meter desde el avión Le voy a dar Siguió, siguió Lo vi seguir por acá A ti o uno Va el otro carro Si yo derecho Disparan Colocando carga La moto Anihilaron la moto Uy ¿Qué fue? Ok, ese serví se puso Otro Dos cosas Y lo vi Raro Eh, pero ¿Cantó equipo aniquilado o no? Eh, sí, sí Me subo a la torre? Ah, si me quedé sin Sin C4 No, 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 bien, bien Ese otro hangar está sin Hay un montón de chapas, parce Y uno sin chalequito ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, espere, espere 18 metros hacia dónde Está en el techo, está en el techo Necesitamos reconocimiento Envíen apoyo aéreo Ahí un azul a lejos Uy, aquí está cayendo Me parece Me parece que hay uno en el Ah, no, sigue derecho Sí, está en el techo Espere No, ya no está acá, ya no está acá Se tiró, se tiró, se tiró Están en los Por el helicóptero Vamos a llamar eso Los barriles El otro tocadísimo Eliminado uno Que entró acá Eliminado uno Ok, hay un franco allá Hay un franco allá En movimiento ¿En verde? Verde, perdón Verde, verde Pero No, no lo veo Ah, creo que sí No, no, no No, de acá no lo veo Sí, pues es que te fuiste solo Espérate, aguantaron No las vas a tirar ¿Se van para allá? Regrese Regrese Sí, hacia nosotros Ese franco Nos tiene ahí Marica, pero en verde Hacia No, pero es que Ya no lo coge De esa lejos No, no, no lo veo No lo veo Porque está al otro lado O sea Detrás del techo Sí, sí, sí Afirmativo Carro, carro Y no tengo C4 Carro y no tengo C4 Yo tengo, yo tengo Sigue derecho Ahí lo tiene Samuel Ahí lo tiene Samuel Aquí lo Samuel Quedó uno vivo Equipo aniquilado Doble cuadro Doble cuadro Doble cuadro Él lo tira Y le da un dedo Cuando lo quiera explotar Le da un dedo veces cuadro Y listo Bueno Yo aquí Yo aquí Ay, hay uno aquí Ojo que está solo Abatido Yo creo que a lejos Se puede venir Ya, eliminado Sí, yo me voy de aquí Porque aquí Me quedo por acá Me doy tiro Entrega de armamento Aliada en camino Uy, vamos por fantasma Una vez Caen dos cajas Ahí si no hubiera servido Que te quede nada Claro Cubriéndonos Sí, ya No, es que Me tiré y salió Que Estás acercándose Ve a la nueva zona segura Ah, no puede ser Listo, vamos para la zona, ¿no? Sí, sí Voy a robarle un arma ¿Quién tiene un subfusil aquí? Sí ¿Nadie? Nadie Yo no dejé a ir subfusil Yo dejé una Grau Yo también Pero cortica Y con mira por tres ¿Dónde está? Yo dejé Grau Sin mira Oh, ya te va a robar esa Es cortica Y tiene una mira por tres Sí Porque voy con esa Y la La Franco Sí, güey Es que esa Franco Me puse a mover Y la cagué Tengo desorganizado las clases No, ya Yo ahí cogí totalmente cargada para allá ¿Te guardo en una casa? Se va a la deriva Se va a la deriva Acá hay chaleco Estás perdiendo terreno A tanga, hijo de la chanda Vale Yo creo que ahí en azul hay gente Me pareció ver Moverse a alguien Por una ventana Estamos en la zona segura Atentos al enemigo Para si hasta ahora Nos vamos a esta tienda Ve Que tenemos harta plata Bueno, yo tengo harta plata Ah no Samuel también Vamos y compramos Jugador y reanimador Aquí eso está sin lucear Aquí eso está sin lucear Sí, autorreanimador Bueno, espérate para allá Ay, un carro Vienen dos carros Vienen dos carros Vienen dos carros Ahí vienen Se bajaron, se bajaron Abatido a otro Eliminado Abatido dos Abatido otro Eliminado uno Abatido otro Eliminado uno Eliminado uno Uy, uy, uy ¿De dónde salió? Ah, por ahí, por ahí La construcción La construcción Primero ahí Ahí Hay otro que cayó en el techo Un Gulag cayó en el techo El Rosado Ahí otro en la casita Ahí al lado Orozco Esto es el Gulag Sobrevive y podrás Redesplegarte Si ganas esta pelea Volverás al combate Pero si pierdes Está resana Bien azul Es hora soldado Destrózalos No te revivas No te revivas Lo destrozaste Bien hecho ¿Todo caray? Si Parque, hay un Franco Pero no sé dónde Puta Nos está tumbando Regime 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 Ahora estoy debajo de usted Debajo de usted Ese era el que nos estaba tumbando Hace rato Listo El compañero fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad De redesplegarse Tengo más gente acá El compañero entró al Gulag Sobrevivir le permitirá redesplegarse Abajo, abajo No, 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 no ¿En el primer piso? Si, 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 si Porque estaba como de la portilla ¡Ah! ¿Cuántos quedan? Uno, vi Voy a caer por mis armas, Orozco Hágale, hágale Ahí a la derecha Velo ¡Ah! ¡Ah! Viene llegando alguien Oye, la moto Oye, el perro, ¿no? Lo problema es que tenemos más gente, par Oye, me voy a poner Sí ¿Dónde tenemos gente, Orozco? Pero adentro hay más gente Adentro hay más gente Marquen, marquen Que no veo ¡Ah! Parse, vea Veo Por acá hay un franco En movimiento ¿Pero dónde? ¿Arriba? No, no Es cruzando el río Cruzando el río En azul, en azul Y en verde Nos están mirando por las ventanas A ti o uno en verde Están en el segundo piso Por esas Su discul... Uy, revivero Por esas escalas, Orozco Están ellos A ti o otro ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Qué tirado, huevón! ¡Qué tirado! Podemos lanzar la callaza No lo había visto ¡No! 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 ¡Revivan! ¡Revivan! ¡Rápido! ¡Revivan! ¡Rápido! ¡Revivan! ¡No! ¡No, no alcanza, madre! Sí, sí, sí Es que no sé por qué quedaron tanto tiempo allá, muchachos Si saben que ahí había gente ¡Tírense! Pero le voy a ir a revivirlo Ya voy subiendo ¡Ah, no, no! ¡Compre uno a ver o algo que estáis bien! ¡Ya lejos! ¡Ya lejos nos van a revivir! ¡No! ¡Mira dónde salgo, parce! ¡Qué puta mierda! ¡No soy un asco! ¡Oh, madre! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡No! El tipo de aniquilado ¿Dónde estás? Sí No, yo a dónde caigo, marico Estoy por la base militar No, para hacerla, cagamos peor Ya que hubo tú oye No, periódico Pero ya llevan seis armas Sí, con pistola Que podemos hacer nosotros No, no, no No, aquí no hay nada Oye Aquí veo uno Es el tipo de las armas de Sergio, le dejamos el A Ahí hay uno en la carretera Si, si ¿Quién es Franco ese pirobo? Ya, ya eliminado, no, pero no alcanza a coger Estas armas Enjotimiento Olviden eso, enjotimiento Vamos, vamos Vamos a la derecha Pues si, si, si ¿Están en la casa o qué? No, están acampados ahí Están arriba en ese coso Casa aproximándose Marcando nueva zona segura Si Hay más gente Si, si, si Por ahí Por esos tanques hay gente Si Está abatido Si, pero ahí hay otro Ahí hay otro Otro abatido Creo que falta uno Allá en la tienda Si, si, si Por la tienda Al lado izquierdo de los tanques Creo que está acá metido en la casa Está al frente, en la tienda hay gente Filas que en la tienda hay gente Está por ahí Marqué un objetivo Eh, lo dejé sin chapas ese perro Son varios, son varios Hay dos por allá Ha abatido uno Ha abatido ese El otro quedó sin chapas Oiga, no tengo balas Oiga, no tengo balas Adelante Yo tengo caja Voy y revivo y... Ya Ya tiro Le robé una arma a un man Que no usa mira ninguna de las dos Y usa una AK-47 Una AK-47 Dílase por ahí por azul era donde estaba el otro ¿Tiro la caja de balas? Si, si, si Si, si, si Si, si Equipamiento localizado Si Redicen con la tabletica porque no sé Yo no tengo Oiga, están tosiendo, están tosiendo Samuel, Samuel, aquí hay arma, ve rápido Ahí vean Marqué un muslim de pesición Viejo chapa, no sé quién necesito de chapa Si, yo, 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 yo Linda que corpora el localizado Vale, yo creo que el man está acá adentro Gente, gente aquí, si, 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 si ¿Cuántos metros y hacia dónde? Aquí, huevona 0,5 metros, está arriba mío Está en el segundo piso A él le va a subir A la derecha ¡Me metieron! Cojan, cojan chalejo Parse, esta la tenemos que ganar, esta la tenemos que ganar Yo voy con una Grau rarísima y una M13 rarísima No, yo voy con una M-47 y una M-47 Bueno, la M-13 está decente, pero la Grau es cortica Tiene una M-47 Tiene una entrega de armamento en camino Tiene una entrega de armamento en camino ¿Es eso? Sí, sí, sí Y El equipo enemigo te está rastreando El bada en sobrevivir Chapa, chapas, quiero me regalar chapas No, no tengo Tengo una Toca meternos, no hay de otra UAB enemigo arriba Tratémonos de esconder aquí en los barriles En movimiento No, y no tenemos tienda para UAB Aquí que siempre hay tienda, Pat Sí Siempre nos pasa lo mismo Cuando tenemos plata UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Uy, uy, míralo, míralo, arriba, arriba, arriba Dejo una gragua ahí Sí, sí Toca meternos aquí, metámonos aquí Estoy en camino No le vayan a disparar a ese punto rojo que se muestra ahí todavía UAB enemigo arriba Estás en el momento Ojo, atento Ya eliminé, ya eliminé uno Acá ya no hay nadie más ¿Los remataron? Sí, sí, sí Dale, revivilo a Maderna Acá, atrás de vos No es nada, de pie Estos manes tenían de todo Máscara, máscara ¿Quién puede usar esto? Gente, gente, gente ¿Dónde? Aquí 10 metros Vea la nueva zona segura 11 metros No sé si están arriba o abajo Creo que están abajo Abajo ¿Alguien tiene chapas? Tenga, tenga, tenga A ver Estos manes no tenían tabletis ¿Dónde? En movimiento Se fue, se fue Para afuera Para afuera, Vitor Azul O sin chapas Caso acercándose Está acá Bien, muevanse 49 metros No, no, pero porque estamos yendo Samuel no vaya contra zona No, no, no Esperemos aquí Esperemos aquí Que ellos tienen que Acercándose Soldado acercándose Velo, velo, velo Va a salir por la puerta Ahí está, aquí está Equipo aniquilado Estás a salvo Perdiste los rastreadores enemigos Ahí, Franco al frente Ahí, Franco al frente Oro, os conocí a SOME Ahí, Franco por ahí Por allá, por azul Por derecha, muchachos Quedan menos de 10 Sigue peleando Velo, están por ahí Velo Habatido uno Habatido otro Por acá, por azul Veo uno Habatido Por azul hay otro Hasta tierra, Simo Vamos a cerrarlo Ahí les tiré un ataque aéreo Ya les tiré un aéreo Vayan a la zona segura Están por azul Le están corriendo por azul Cuarto, eliminado Faltan Dos Eh, tres Voy a cambiar mi arma Ojo Por detrás Está aquí ¿Dónde? En rojo Franco, Franco, Franco Eliminado 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 Bien Nos ganamos Papá Nos ganamos Y con esas armas hechizas Con esas armas hechizas Con esas armas hechizas Uy, Sergi, usamos el de... de segundo, un joven asfiro. Es que con esas armas hechizas. Sí, yo. ¿Para qué? Al final cogí un francotirador del suelo y me bajé como a tres, parque. ¡Mírame, mírame, arma! ¿Qué arma hechizas? Pura arma china, pura arma china. Espere, espere, vamos a ver qué. De verdad te voy a dar las kills que no las digo. Uy, wey, bien. Veinte, ocho, once, seis, bien. Veinte. Carica. Si, 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 si. No nos vemos en la vez en la vez en la vez. No estas einfachas.